La Fiscalía de Quepos apeló a la resolución del juzgado penal de la zona que rechazó la solicitud de prisión preventiva planteada el pasado sábado contra dos hombres de apellidos Benavides Moscoso y Jiménez Valencia, sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas. La detención de los imputados se realizó en la costa de Quepos el jueves por oficiales del Servicio Nacional de Guardacosas del Ministerio de Seguridad Pública, quienes los interceptaron a bordo de una lancha con más de una tonelada de aparente cocaína y marihuana. Según el informe policial, las autoridades se percataron de la presencia de una nave sospechosa que se encontraba navegando a unos 191 kilómetros de Punta Llorona en el cantón de Golfito, por lo que se desplazaron dos lanchas interceptoras con oficiales para que atendieran la alerta, acción que permitió que la embarcación fuera detenida y que se realizara el decomiso de los estupefacientes, así como la captura de los sospechosos. La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva contra las dos personas, pero la petición fue rechazada por el juzgado penal, el cual ordenó arresto domiciliario con monitoreo electrónico por seis meses. Ahora la representación fiscal está a la espera de que se programe la audiencia de apelación ante el Tribunal Penal, en la cual se reiterará la solicitud.